En tu super Amarket encontrás al toque los ingredientes para esa torta llena de chocolate con cobertura de chocolate y extra chocolate por si falta. Y también a tu entrenador personal que no es tan dulce. Bueno, dicen que cuando comes que más calorías. En Amarket encontrás todo lo que querés y lo que no, también.